Para entrar a la mesa de diálogo, quiero reconocer, así como nos hemos agarrado del chongo en las últimas semanas, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noruega, que saben que es mi amigo y tenemos años, años de conocernos, y también no es la primera vez que nos agarramos del chongo. Ha dicho cosas que, pues, obviamente han generado la reacción de este servidor. Hay que reconocer lo mucho que ha avanzado su liderazgo luego del proceso interno PT Verde-Morena de hace unas semanas, que llevó a la definición de Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Hoy, los legisladores del PT, al recibir a Claudia Sheinbaum, también reconocieron a Gerardo Fernández Noruega. Y esto, esto lo reconocemos también en Sin Censura, bien por el diputado del Partido del Trabajo, que recibe así la ovación de sus compañeros y compañeras. Noruega, Noruega, le gritan, reconociendo los resultados y reconociendo la labor que realizó el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noruega. Bueno, antes de entrar con nuestros invitados, imagínense cómo está el tema del plagio.